Después de cumplir 25 años de historia, 25 años de Semana Santa tras Semana Santa acompañando a nuestros titulares y que por allá entonces, en sus principios, no cobraban ni dinero. No, exactamente, exactamente. Que lo hacían por patrimonio musical, lo podemos hacer. De una forma altruista, ¿no? Toda la vida va avanzando, Algeciras ha crecido mucho en todo y, bueno, fue una auténtica efemérides cuando la primera banda de música, que por lo tanto era banda municipal, pues vio la luz, ¿no? La verdad es que fue muy bonito y Algeciras necesitaba de esta banda de música. Que la música es cultura y son muchos chavales los que aprenden a tocar. Qué cosa más bonita es que un chico esté interesado por la música. Y esto gracias a la banda Amando Herrero. Desde aquí, de nuevo, mi más sincera enhorabuena por la labor que está haciendo a María Jesús Herrero, su directora, una chica preparadísima, música de profesión. Y, bueno, la verdad es que encantado de poder tener amistad con ellos y que sigan muchísimos años tocando detrás de María Santísima de la Amargura. Bueno, creo que está sonando mi amargura, ¿no? Aquí podemos escuchar ya la marcha de mi amargura, creo. Con los acordes de mi amargura de Víctor Ferrer. Sí. Y además interpretado por la ocupación. Exactamente. Ahora vamos a poder escuchar la... Vamos a poder escuchar la... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues escuchábamos esos sones, esos acordes de la agrupación musical, en este caso los sones de la marcha Mi Amargura, una preciosa marcha que se ha podido escuchar ya aquí en la Alicira a lo largo de esta Semana Santa Alicireña. El cortejo comienza a andar de nuevo y ahora vemos el banderín de la juventud nazarena con el lema de la hermandad. Haced lo que él diga. Buen lema, ¿eh? Muy buen lema. La verdad es que es un pasaje bíblico que la hermandad estuvo bien meterlo en el lema de esta venerable cofradía. La verdad es que, como ya te he dicho, es una cofradía que va trabajando muy bien, tiene su grupo joven, costaleros comprometidos. Hay que recordar que, bueno, que cuando la hermandad se reorganizó eran los trabajadores de portuario, que siguen muchos todavía, pero ha entrado gente nueva también y poco a poco están completando una cuadrilla que lo que pretende la hermandad es tener su cuadrilla bien fuerte y poco a poco lo está consiguiendo. Yo la verdad es que he estado con ellos hace un rato y, bueno, el pellizco se te pone en la garganta porque no poder estar con ellos ahí debajo, pues hoy sí es un día complicado para los que nos gusta tanto esto. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es como cada hermandad ha podido conseguir su propio cuerpo de acólito, que eso hace diez años aproximadamente era impensable. Era lo mismo de toda la procesión, ¿no? Creo que venía gente hasta de Tarifa, del grupo de acólito de Tarifa. Y nada más que tiene que ver, mira, la vestimenta que estamos viendo ahora del cuerpo de acólito, que es un trabajo, ya te digo que es un trabajo realmente duro y fuerte y diario que está haciendo la hermandad del nazareno. Y eso es lo que vamos a vivir ahora mismo aquí en este instante porque esta maniobra es muy difícil, tú que has podido vivirla. Muy difícil, muy difícil. Ahí sufren muchísimo los costeleros. Hay que aviar los cuerpos prácticamente, prácticamente al suelo. Bueno, pues vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo mejor. Vemos como el capataz general, Manolín, ha mandado los costeros por pared a tierra. Ahora, se comienza ya esa maniobra. Una de las cosas significantes que ocurre en estos momentos es que se levantan los faldones para no arrastrarlo y también se quita la parte posterior de la cruz. Se quita la parte posterior de la cruz porque al cambiar el estilo de carga, pues la hermandad tuvo que acometer esta reforma de la cruz porque no pasaba por el quintal de la puerta. Escuchamos la voz de Francisco José Vilches, que es el capataz del Paso de Misterio. Tiene un capataz general y su segundo capataz del Paso de Misterio, que es Carlos del Río Torres, el amigo Cao, como cariñosamente le conocemos. Oído, contento y con mucho cariño. Venga de frente con él muy poco a poco. Se nos pasó bien. A cosita con ciento, ¿eh? Bueno, pararse ahí. Pararse ahí. Vámonos a tierra a la delantera. Más a tierra a la delantera. Más a tierra. Bueno. Venga de frente con él. Un poquito más a tierra. Bueno. Así, así se mantiene. Y sí. Más a tierra a la delantera. Vámonos a el frente con él. Arriba. Vámonos. Vámonos a ver que el tercero esté bueno. Así, así trabaja la delantera. Vámonos un poquito más. Un poquito más, hijo. Bueno, pararse ahí. Vamos a la delantera. Vámonos a ver que el tercero es delísimo. Vamos a dar un poco de paso. Bueno, pues son las 9 y 20 de la noche y nuestro padre Jesús del Nazareno ya está en la calle y en el que en breves instantes comenzará su carrera oficial. Eso sí, ahora se deberá de poner las potencias y también el proceso de la cruz. Uno de los estrenos importantes del paso, Guasma, es ese llamador que ha sido donado por el equipo de Costalero y las vestiduras también de Simón de Cirene. Exactamente, ha sido donado la túnica de Simón de Cirene, el Cirineo, por hermanos de la hermandad y el llamador del paso de misterio, paso de Cristo, pues ha sido donado por los hermanos costaleros y miembros de la Junta de Gobierno también, ¿no? ¿Cómo enriquece el patrimonio, las hermandades, cómo siguen creciendo y lo que apuntábamos el Marte Santo? La juventud que tienen estas hermandades, porque esto está echando a lo mismo andar la Semana Santa a las hermandades. Está empezando, está empezando. Lo que queremos es que siga igual de fuerte, ¿no? Está empezando, podemos ver el bordado precioso de la túnica de... Bueno, y la cara del señor, la verdad es que es preciosa, ¿no? La talla de Carlos Bravo Nogales, que es el mismo imaginero que talló a nuestro padre Jesús de Medinaceli, ¿no? Ahí Dani, el mayordomo, se sube para colocar la potencia. Bueno, comienzan las saetas y por la voz creo que es una saetera en este caso que normalmente suele cantarle a la salida, que creo que es Noemi Santo. Hoy sufrimiento, ay mi Jesús, una saareno. Ay, 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 ay. ¡Ay, ya nacerá! ¡Ay, ya nacerá! ¡Ay, moreno! ¡Flamenco! ¡Ay, ay, ay! ¡Flamenco! ¡Ay, el más flamenco! ¡Del mundo entero! ¡Ay, mi Jesús! ¡Nazareno! ¡Y al que le canto con sentimiento! ¡Ay, mi Jesús! ¡Nazareno! ¡Y al que le canto con sentimiento! ¡Dame a decir a su referente! ¡Y aquí se mira toda tu gente! Bueno, pues esta algecireña que normalmente le canta una saeta a nuestro padre Jesús, el nazareno, Naomi Santos, que actualmente está representando la ciudad de Algeciras en un concurso del Canal Autonómico del Canal Sur, en este caso de Se llama Copla. ¡Vaya voz! ¡Vaya voz y qué cuna de artistas esta Algeciras nuestra! José, la verdad es que no hay un metro cuadrado donde no haya un artista, y bueno, y tenemos el ejemplo de Naomi, que ha terminado de esa forma especial la saeta, con palmas, y la verdad es que, bueno, que es motivo de enhorabuena que tengamos estos artistas en Algeciras, que lo que hace simplemente es refrendar que Algeciras es una ciudad importante, ¿no?, y llena de recursos culturales. Lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es la representación, en este caso, de la Hermandad del Santo Entierro, mientras que vemos cómo le siguen colocando los trozos, en este caso, las partes de esa cruz que lleva al hombro nuestro padre Jesús. Sí, eso es lo que ralentiza un poquito ahora la procesión, porque hay que colocar las partes de la cruz que le quitan para la salida. Y bueno, y escuchamos otra oración cantada. ¡Gracias! 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 ¡El Padre de Dios! Bueno, pues ahí quedaba otra saeta porque esta noche, eso sí, esta imagen va a recibir numerosas saetas a lo largo de su recorrido. Yo creo que es una de las tallas que más saetas recibe a lo largo de la Semana Santa Fe. Bueno, vamos a escuchar esta llamada del capataz. Yo quiero que esta levantada, ese chupete simboliza a todos vuestros hijos. Yo quiero que esta levantada vaya por ellos. Y en especial por esos nazarenitos que han venido al mundo de este año. Va por tu hijo Jesús, por tu hija Jesús y por la tuya Javi. Y que vienen en camino. Y en especial por mi niño Juan Manuel. Que el Señor los bendiga. ¡Todos por igual, valientes! ¡All time! Bueno, pues ahí queda esa levantada dedicada a los recién nacidos, a los que están por venir. Y a nosotros se nos hace un nudo en la garganta. Es emocionante, se ha emocionado él y nos hemos emocionado los dos, ¿no? Manuel, bueno, Manuel es amigo mío de toda la vida. Lo he visto nacer, como se suele decir. Y ha sido padre recientemente, ¿no? Además su hijo se llama como yo, Juan Manuel. Y es muy bonito, ¿no? Que vengan criaturas al mundo y niños cofrades. Y que poquito a poco es motivo de alegría y de satisfacción y de estar todos unidos, ¿no? La noche nazarena, José, que como puedes ver hay muchísima gente en la calle. El Jueves Santo ha cogido un auge muy importante. Y esta imagen bendita, esta imagen noble de nuestro Jesús nazareno, que un año más va a bendecir las calles de nuestra ciudad. Podemos ver qué bien ha salido del Templo de Santa María de la Palma, cómo va poquito a poco costero a costero, revirando las llamadas muy cortitas, facilitando el trabajo. Y hay mucha gente ahí debajo de la que me gustaría acordarme, Israel Huerta, mi amigo Javi, cariñosamente le decimos el carijo, los Godoy, bueno, y mucha gente ahí debajo que llevan muchísimos años. Jesús Garnica, que sale de Contraguía, y que se merecen que los nombremos, porque gracias a ellos, gracias a ellos, ahora mismo, la verdad del nazareno está en un lugar muy importante de la semana Santa de la Jazeera. Vamos ahora a escucharlo ahí sobre los pies y viendo andando cómo va a enfilar en breves momentos y en breves minutos la carrera oficial de nuestro Padre Jesús en Nazareno. ¡Vámonos, hija! ¡A la derecha! ¡Joder, la marcha bonita, hijo! ¡Joder, la gente buena! Así, así trabaja la gente buena del nazareno, ¿eh? ¡No sale de Catena, ¿eh? ¡Fable mi primera de categoría! A la derecha de atrás. 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 Juan Mar, A la derecha de atrás. 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 Andale, 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 andale siempre yo. Andale, 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 andale. Andale, 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 andale. Andale, 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 andale. Y ahora vamos a aprovechar para que Juanma le hace a su planta. Hay quien fuera al cerineo para ayudarte, señor, a llevar ese madero que tú cargas con amor y llevar un costal blanco bajo las trabajaderas, faja negra y alpargata, sirviendo de esta manera de valiente costalero para aliviar la tortura de esa pesada madera. Con qué dulce sumisión, con qué paciencia y qué luz, por qué siendo rey de reyes te cargan con esa cruz, que el cielo le dé su luz a ese hombre santo y bueno que va lleno de virtud y no puede con la cruz, dulce Jesús Nazareno. Suena de nuevo una nueva oración en la calle, en esta ocasión en el balcón del casino y en el que podemos ver a David Cordobés. Más información www.ch detectedz.org. Más información www.ch que murió en su cara a Nazarena. Ay, 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 ay. Oh, qué murió en su cara a Nazarena. Ay, 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 me es el paso costarero. Mecero, 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 que encima lleva un lucero. Mecero, 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 que encima lleva un lucero. la estamos viviendo y ole esos fenómenos y amigos como soy tú y Juanma Torres. Muchas gracias, Alfonso Valendo, y vamos a escuchar una nueva marcha, Juanma. Vamos a escuchar la marcha, perdón, señor de San Esteban, que va a reviviar con Gitanos de Sevilla para entrar ya en calle Convento. La izquierda, la lápida, la derecha, atrás. No se viene, no se viene, marcándolo, hijo. No se viene, no se viene, marcándolo, hijo. Gitanos, un poquito más, Gitanos. La niña que ha ganado, aquí no me hagan. Gitanos. Bueno, queda por ahí. Vamos a ganarle el costero derecho. Bien trabajado. Bien trabajado. Mira qué reposado. Siempre un poquito de frente, siempre. Venga. Mira que plomo que encuentro. Venga. ¡Vamos, nido! Vamos a ganarle. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Bueno. ¡Aplausos! 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 Como contraguía. ¡Aplausos! 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 Gracias.